Bueno pues amigos y amigas vamos a tocar un tema El tema que nos acaba de mandar el señor Jorge Toski Sonido, ah cual sonido, el grupo Super T Para que la gente lo baile Hoy la gente de San Martín Flamafa, escúchala Bailamos cuando quieras chiquito Vamos agarrando pareja, se llama la danza de Aguacán Bailamos cuando quieras 8 de noviembre, sonido de la conga y un grupo sorpresa Invita a la raza, San Martín Flamafa dice La danza Guayaquil La danza Guayaquil La gente de San Martín Flamafa Ándale Ándale que el sabor Se llama la danza Guayaquil El señor Jorge Toski Super T Ahí va La gente de San Santo Domingo Anto Yatempa Sonido, Valencia El DJ Valencia La gente de San Martín Flamafa Hoy Dice Como Dice Como Báilele, báilele Báilele La danza Guayaquil El DJ Valencia La gente de Santa Isabel Cholula Cholulita la bella Báilele, báilele Báilele, báilele Báilele, báilele Báilele, báilele Báilele, báilele Báilele, báilele Bonitas las luces Ingeniero de luces Buena Angelito Para el mundo El hijo del coco rojo Que se escuche Ahí nos acompaña el kibi Sonido de la conga Completamente gratis 11 de noviembre Viste la raza loca Como Dice La familia Coyos Hoy estamos de fiesta San Martín Tlamapa Las pelusas Las pelusas Con el sonido El sonido Cheques Boy Toda la dignidad Ortiz Viento Caribe Antes el sonido Acuario Callate el gabacho El sonido Volcancito El famoso peluche Peluche de guerra Ahí va Doña 97 Su papá De Freddy Mónica No se va No se va No se va El sonido ¡Este va! La danza Guayaquil